Toma dios, siiii Muy buenas youtubers para el mundo, hoy empezamos con una nueva parte de Fight Cry 4 que en el anterior capítulo si mal no recuerdo nos habíamos quedado en Cezabal quería que fuéramos al monasterio así que eso es lo que vamos a realmente hacer en este en este episodio en este capítulo lo que haremos es que vamos a ir al monasterio del cual vamos a estar allí y a ver qué realmente sucede así que sin más que llegar a detenerlo vamos a entrar adentrarnos en el juego así que adelante Pues vamos a ir al monasterio, que remedio nos queda no? Tendremos que ir allí Ya estamos aquí en el monasterio no? Así que se lo dije Así que se lo sabe Aquí arriba Hola Tostillos pintados Rezando aquí a las paredes Muy bien Tiene unas pintas el tipo desde que casi nada. Vale, vamos a entrar aquí adentro. Sí, un poquito nomás, no te creas que mucho. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, coge una cesta de ofrendas. Bueno, vamos allí, vamos a poner la cesta de ofrendas, a ver. ¿Y qué? Ah, tengo que ir para aquí adentro. Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Muy bien, ahora yo soy totalmente religioso. ¿Ahora qué? ¿A dónde tengo que ir, tío? ¿Qué arreglo? No sé, pero... Vamos a ver. Ahora, con eso soy totalmente inmortal, chaval. La vida sin emoción no es vida, pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Ahora, con sabiduría y lo reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos. Haz girar la rueda. A ver, gira la rueda, gira la rueda. Vale, aquí. Por favor, deja aquí la cesta. ¿Dónde la dejo? Ah, vale. Ahí la dejo. Venga, dejada. Ya he hecho todos los rituales posibles que he podido. Sabal, habla muy bien de ti. Ha pedido que te permitamos ver esto. Yalung, el gran demonio, reside en los... Vamos a observar, a ver. Trae falsas promesas y quema la esperanza. La cabra muere para mantener a Yalung dormido y satisfecho. Se cargan una cabra, tío. La verdad es que hay cosas que realmente no entienden. Me he dejado totalmente alucinado. Somos un pueblo espiritual. Tu padre lo entendía, pero además, inspiraba a otros con sus acciones. Ahora, ¿qué hago aquí? Piensa mucho sobre lo que has visto, AJ. A ver, ¿puedo ir? Porque esto aquí, este monasterio, me da más rollo. Muchas cosas delitos. ¿Eh? ¿Qué pasa? La verdad es que aquí va a haber esta fajada. ¡Wow! ¿Qué te lo digo? A ver, vaya a tenerlo, tío. ¿Ahora qué? ¿Esto es que dispara solo o qué? ¿Aquí me dejo que ha disparado? Están atacando a los monjes y da las puertas. Vale, ¿ahora qué? Están destruyendo los iconos. Tengo que coger vida, por si acaso, porque esto es mucha locura, tío. Hostia. Me quedan cuarenta y pico segundos para llegar arriba. Esto de ir arriba o abajo, no lo loco, tío. Y después de 100 que me iba a dar. Fortaleza y no sé qué. Y va a haber malos rollos y aquí más fajada que... Vale, aquí nada. Tío, ¿a dónde me están disparando? Tío, ¿no? Pues ya ve que... Bueno, suéltale. Ojalá, no hay nadie. ¿Dónde lleva? Vale, y ahora, ¿a qué? Venga Hostia Venga, bichote Ah, ¿le harían más? Hostia, arriba, arriba Tengo que ir arriba Acá vamos Hostia, me llevo aquí cada momento Si, esto es lo que pasa cuando la gente abandona la religión Si, esto es lo que pasa Venga, ya Que casi no me muero por su culpa Habían mil personas ahí afuera Si, hermano Si, hermano Llegué a base de taponazo por todos lados ¿Vienes a honrar a las familias? Jamás había visto algo Y yo jamás he visto a alguien llevar las cenizas de su madre Y ese soy yo, ¿no? Sí ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña Pero su muerte puso fin a la senda dorada Todo sería diferente Si hubiera muerto luchando Pero no lo hizo Fue asesinado ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron en su casa Al este de Banapur Aún sigue allí ¿Por qué no la visitas y descubres más sobre él? Pero, ten cuidado Nur controla la zona ahora Tengo que irme Ahora la niña me dejó Con la duda Y ahora voy a querer ir allí A investigar y mirar Vale, a ver Pues ahora tendré que ir Aquí Que no es poco lejos Aquí está el pequeño helicóptero Muy bien Vamos a por la siguiente misión Vale, ya hemos llegado Es aquí dentro A ver Después de un largo que Un momento Te refieres a descubrir sus secretos No, ambas son sinónimas Quieren decir la misma cosa Como por ejemplo Flipar y alucinar Sí Qué mierda No hay Van a hacer unos canutillos Bienvenido hermano Este es un remanso de paz Fuera del alcance de los demonios de la vida moderna Aquí estás a salvo Amigo Oh, no se va, no se va Ha venido desde lejos En busca De respuestas Respuestas que podemos darle Por un precio simbólico No En la vida nada es grande No Siento que Sentimos que Sentimos que Quieres saber quiénes somos Vale Yo soy yogui Y este es rey Pero tú extraño Eres hijo De una leyenda ¿Eh? Veo un mundo de peligros Y una madre Con un corazón infausto ¡Es Jeigal! Bienvenido a Guru Asram ¿Qué, qué, qué haces aquí? Esta es la casa de mis padres ¿Qué no salís de aquí? ¿Eh? ¿Y por qué quiere que nos vayamos? No lo sé Pregúntale Pregúntale tú Eh Estoy aquí Ah, que está aquí Menos mal ¿Sabes dónde está? Vale, bienvenido Entra Sí, ya sabes Mi casa es tu casa Limpiaremos Nos iremos enseguida Pero antes Fumemos La pipa de la paz Mientras comemos los detalles Te vas de rollo, ¿verdad? Ya sabes lo que pienso Me parece bien De todos modos ¿Qué hacéis aquí? Eh, me parece bien Eh, Jeji Representamos los intereses De cierta persona influyente Eso A ella le encantaría Estrecharte la mano en persona Un cara a cara ¿Serías la cara? Hmm Bueno, si no es por las buenas Será por las malas Que coño Que coño Que coño Me han colocado Tío, es de los putras yonkies esto Vale, estoy en un sitio Totalmente Oh my god ¿Qué coño es esto, tío? ¿O acaso jaleáis a los terroristas? A mi me da que estoy soñando ahora mismo Hijo del terrorista Mohan Kale Fugitivo de la senda dorada Asesino de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes de Kirat Abandonó a su gente para vivir en la decadente América Pero aquí está Encadenado Esperando su juicio Vuestro juicio Pueblo de Kirat AJ Gale What the fuck ¿Qué coño ha pasado aquí? Hay quien piensa que puedes marcar la diferencia aquí, AJ Ha llegado la hora de la verdad Mira bajo tus pies cuando saltes a la arena Encontrarás un cuchillo oculto bajo la arena Si mueras, no habrá esperanza para ti ni para mí ¿Pero qué coño está pasando, tío? ¿De dónde coño me metí? Bienvenido a la arena de Shadad ¡Se abren las apuestas! What the fuck, ¿qué coño está pasando, tío? Yo desnudo en bola sin saber qué coño está pasando aquí ¿Cuál es el objetivo? ¡Tobado un uno! ¿Veis? ¿Eso que son perros? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Cuál es mi objetivo de aquí? ¿Puedo coger esta arma? ¿Sí? A ver si puedo cogerla A empague Joder A ver no tengo arma ninguna Armas si tengo, lo creo que es a munición No se cual es mi objetivo aqui Lo desconozco Cargaron a todo será Pero no veo A ver que tengo que cargarme ¿Dónde esta? No lo hay Esto que clase de prueba es tío Me demora nada estas pruebas tío ¿Pero tío o que? Se pone que tenia malas tío Vale 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 ¡Espesionado, señor Gale! Esperaba que cayera mucho antes Pero en la arena de Hanar ¡Esto es solo el calentamiento! ¡Ya admita la fuerza para esta ronda! ¡Esta es la fuerza para esta ronda! ¡Esta es la fuerza para esta ronda! ¡Sí, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se fajen entre ellos ¿Dónde está? Uf, un tigre ahí, no hay rollo Acá hay un tigre ahí, me da mal el rollo Uf, 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 uf Me queda de nuevo un arma La penúltima ronda, what the fuck Uf, voy a esconder, voy a esconder Uf, uy, uy Como va a ser posible Que sepultu Toma dios, siiii Aleluya, aleluya, aleluya En la que me has metido, en la que me has metido No me costo poco, hacerme yo con estas hermos Te ayudare a regresar a tu bastion ¿Que que? Ten calma con Reye y Yogi Los manipulan como a ti y a mi Que coño, tia ¿Por qué hacerte caso si casi imagen me manda por tu culpa, dios? Espero que por lo menos haya tenido reputación y me haya ganado la gente Tenga la gente en el bolsillo ahora Se me gusta Bueno yo youtuberos, dejamos este video por hoy hasta aquí Si le ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ Leonhard One Hasta la próxima